Muy buenas frikis, bienvenidos a Frikvisión, tu canal de cine terror y hoy hablaré de Síndrome de Stendhal Bueno, pues hoy viajamos a 1996, de la mano de Dario Argento en esta película director y guionista la música me sorprende que es de Ennio Morricone, la hablaremos día más adelante y aquí tenemos como prota a su hija, a ese Argento la película se titula Síndrome de Stendhal que esto es un homenaje, si no lo sabéis, es Síndrome de Stendhal es una historia que te puede dar cuando el arte te llega muy de cerca cuando te quedas muy flipado con un cuadro o lo que sea que se te hace el corazón que siempre es una historia más fuerte de lo normal que incluso te llegas a desmayarte pues así es como arranca esta película Síndrome de Stendhal es un thriller en este caso Argento se aleja de lo que es el diario lo que es su cine de siempre el cine que se hace como nadie, que es el diario en esta película se ve que intenta hacer un thriller con esos toques de Hitchcock con escenas así un poco surrealistas a los David Lynch o sea, intenta hacer aquí un pupurrí intenta como evolucionar intentando hacer un cine más clásico más rollo cineasta cuando yo realmente lo que a él se le da bien es hacer el cine barroco, salvaje primeros planos y tal pero bueno, vamos a hablar un poco de la película la escenasis trata sobre la hija de Argento Asia, que es la protagonista de esta película que hace el papel de la policía que está siguiendo un caso de un asesino en serie un violador que acaba matando a sus víctimas y bueno, tras unas pistas le llevan a un museo donde tendrá esa historia que os comento del síndrome de Stendhal donde viendo una serie de piezas en que se toque así enrolla a lo bosco pues tendrá esa historia del síndrome de Stendhal que se desmayará y tal y a partir de aquí seguirá con su investigación pero se involucrará más de la cuenta en ella y con esa espiral que tenemos del síndrome de Stendhal habrán aquí un pupurrí de historias que dan rienda suelta a la película una película que empieza como os comento, como un thriller en mitad de la película se hace un poco pausada lo que es la acción de ella y al final acaba con unos toques de diallo una película que para mí dura 120 minutos y es excesivo yo quizá la recorta un poco sobre todo por la parte del medio que es la que se hace un poco más aburridilla en esta película ya vemos que Dario Argento siempre intenta encuadrarnos las escenas con ese toque que tiene él tan guapo que intenta estilizar y dejar la imagen tan bonita y aquí en esta película lo sigue haciendo sí que es verdad que como os comento se pierde un poco ese toque de Argento ese toque barroco que tanto me mola incluso en esta película nos golpea con imágenes digitalizadas que me quedé flipado cuando las vino como un cuadro que cobra vida y tal que no le sienta mal a la película pero que se me hace raro ver verlo en este cine de Argento en este tipo de efectos digitalizados luego tenemos la actuación de Asia a Argento que es increíble lo hace de puta madre y la música de Neo Morricone que en algún momento nos sorprende con esa locura de música que también toca ese cine como macabra surrealista que te deja un poco loco en las escenas sobre todo en las escenas del asesino y tal que se nota que es Neo Morricone un crack y bueno como os comentaba siendo un extendan es una película que me ha gustado si que es verdad que que no le va a gustar a todo el mundo si eres muy fan de Argento igual no te gusta porque como os digo se ve que intenta como evolucionar el cine aquí viene ya el declive de su etapa después esta película ya en sonio que no está mal quizá la masterpiece que me moló mucho fue la que hizo de pieles esa historia que sacó para Maestros del Horror capítulo que ese sí que quizás es un cine de terror más moderno y que supo darle bien esa historia y luego también sacó La Terza Madre que La Terza Madre también me sorprende bastante que es un popurrí que hizo ahí de géneros y que le sentó de puta madre la película la verdad que esa película me sorprende bastante ya la hemos dido también un día aquí en profundidad y volviendo a Sindome de Stendhal como os comento es una película que es un thriller con esos toques de Hitchcock con imágenes surrealistas que no sabes si es un sueño si es real así como la de David Lynch entonces lo va llevando así poco a poco y cada peli no se sienta mal pero como os comento de un principio nos enseña ya el asesino cosa que no hace en un calciento siempre sabéis que nos marea y nos intenta engañar para los últimos minutos de la película saber quién es el asesino pues aquí descaradamente al principio ya vemos quién es el asesino violador quizá le quitas un poco a la película de chicha las muertes no hay muchas y son bastante nice estamos acostumbrados a verlo más más salvaje al lleno de esta película como que intenta buscarlo no sé como más comercial el tema como más en su sitio diría yo intentar pues muerte lo justo enseñar lo justo como os comento tiene entonces que todo lo otro sápice es de ser un thriller y como os comento la trama es así de rollo Hitchcock la película va avanzando y bueno vamos disfrutando de ella para luego al final hacer un giro de guión y sorprendernos pero bueno si ya estáis metidos en este género de los diallos y de los asesinos en serie y tal y conocéis un poco el cine de Argento enseguida calaréis ese giro argumental por donde vienen los tiros un título que a priori os recomiendo si no lo habéis visto echadle un ojo que merece la pena como siempre os digo ver mucho cine y si puede ser de terror nos vemos en el siguiente chao chao